Enhorabuena, 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 cocina. Y ya está absolutamente preparado todos los ingredientes porque tenemos una mañana dulce. Escuche la receta, alfajores de chocolates y por eso está Santos Coadira. Bienvenido, Santos. ¿Cómo está, Santos? Bienvenido. Usted ya ha avanzado hartísimo con su super alfajor. ¿Cómo está, Santos? Un placer tenerlo como siempre. ¿Todo bien? Muy bien, contento. ¿Qué comemos hoy? O sea, ya lo dijo, pero repítelo usted. Hoy vamos a hacer alfajores. Bueno, ya está en camino. Ya. Bueno, es una receta muy, muy simple. El blanco, el que comemos siempre, el alfajor así, ¿o cuál va a ser usted? ¿Chocolate adentro o todo chocolate? Todo. Ay, como me gusta. ¿Qué he hecho para eso? Bueno, básicamente una masa básica con harina, harina de almendras, cacao, un poco de maicena. Lo que he hecho es cremar un poco de mantequilla con azúcar granulado, ¿ya? Ya. Cremar que es mezclar. Mezclarlo, ¿no? Luego de eso he agregado la ralladura de naranja, un poco de esencia de vainilla. Ya. Y un huevo. Solo un huevín. Exacto. Luego hemos incorporado los ingredientes secos, ¿ya? Hemos trabajado una masa. Voy a mostrar. A ver, mostrar. A ver, a ver, a ver. Mientras trae Santos, esperá, Santos, yo me voy a adelantar. Gris, por favor, cuéntenos sobre la receta, por favor, los ingredientes. Los ingredientes para esta rica receta alfajores de chocolate nos hace Santos. Entonces necesitamos 500 ml de leche, 200 ml de dulce de leche, 5 gramos de bicarbonato de sodio, además 7 gramos de polvo de horner, 50 gramos de miel, además 50 gramos de cacao amargo, 60 gramos de mantequilla, 120 gramos de fécula de maíz, harina de almendras, 120 gramos, 260 gramos de azúcar, 270 gramos de mantequilla sin sal, 380 gramos de harina, 750 gramos de chocolate, además una ralladura de naranja, una cucharada de miel y un huevo para esta deliciosa receta. Santos, ahora sí. Ahora sí. Parece simple, pero componen varios ingredientes en esta receta. Estábamos hablando en el corte, Santos, referente a lo que es la repostería, se dice, me corregís. Es complicado porque es exacto, ¿no? Totalmente. Bueno, para el éxito de un buen postre o de una masa dulce, es importante tener las cantidades exactas, ¿no? ¿En serio? ¿Utilizar esto, por ejemplo? Porque vos utilizas la balancita, ¿no ves? Siempre, siempre. Sin eso no nos sale. En la cocina puede fluir un poco la creatividad, ¿no? Y podés arreglarlo de repente. Exacto, ¿no? Pero en la pastelería las cosas son bien exactas, hay que respetar las recetas. Sí se podría hacer unas modificaciones, pero es mejor probarlas. No en la base, digamos, ¿no? Para incorporar nuevos ingredientes. Pero por ahí le agrego un poco más de jalea al final, pero lo que es la masa en sí, ¿no? Es mejor respetarla. Exactito. Bueno, ese es mi punto de vista. Ajá. Bueno, ¿qué he hecho? Una vez que lo he hecho la masa básica, ¿ya? Para nuestros alfajores. ¿Cuánto tiempo lo puso en el congelador? Esto unos 10 minutos, ¿ya? 10 minutos. Entonces, mira, está bastante, está, ¿ya? No está pegote. Lo que yo voy a hacer esto ahora es, lo voy a estirar, ¿ya? Un flero, un flero, más o menos de un grosor de un medio centímetro, ¿ya? Y haré unos discos, ¿ya? Y luego llevaré eso al frío. De nuevo al freezer. De nuevo. Claro, porque acuérdate que tenemos aquí cacao y en el horno lo que yo necesito es que el cacao se mantenga, ¿ya? Claro. A la, a la, a, ¿se compacte? Exactamente, que quede una masa bien crujiente y suave a la vez. Una vez que esté frío ya nuestras galletas, llevaré al horno más o menos a 180 grados de temperatura por unos 10 minutos. Ya. A 10 minutitos. Exactamente. Pongo tiempo, ¿no? Posterior a eso, voy a rellenar con un ganache montado, creo que hicimos la anterior vez, ¿ya? Sí. Que es básicamente con crema de leche, chocolate y un poco de mantequilla. Santo, ¿por qué le pones una, una encima esto? Yo suelo ver que las masas se hacen directo, el rodillo, ¿le dicen a esto? ¿Cómo le dicen a esto? Sí, es el rodillo. El alero. Ajá. Bueno, porque parte de que no debo añadir más harina, o sea, otra, si no usara el silpat o un plástico, bueno, tendría que añadir un poco de harina. Para que no se pegue. Exactamente. Pero como yo quiero una masa crujiente, ya, suave, voy a usar el silpat. Ahora, Santos, quería consultar el tema de que muchas veces he visto que la masa del alfafor se quebra, ¿no es cierto?, ya en el horno. ¿Qué podemos hacer ya cuando estamos preparando para que no pase eso? Bueno, es importante siempre el grosor de la masa al momento de estirar, ¿no? Eso, eso te va a ayudar mucho, porque si estiramos de forma no muy homogéneo, se nos puede quebrar. ¿Y cómo tendría que estar la masa? ¿Blandita, durita? Relativamente blanda, como le dije, en dos tiempos. Lo que hice, hice la masa, luego lo llevé al frío por 10 minutos para que el chocolate se active, enfríe, y ya tengo acá. Mira, esto ya tengo acá. Ese es el grosor, ¿no? Y ahora vas a hacer los moldes. Lo que voy a hacer ahora son los moldes. Ay, es bien delgadito. Ay, no me aguanto, ya quiero comer este alfafor. Claro, imagínate, esto va al horno, queda cruciente, impecable, es que maravilla. Me encanta, Santos. Y luego lo bañaremos con un chocolate. No, no le digan, no digan nada, eso es sorpresa, no cuente. Esa es la sorpresa. Puro chocolate esta mañana. Ya estamos de regreso, Santuli. Oye, estuve viendo cómo hizo. Pichicho, si podés ir al horno, si podés pegarte una vuelta, no lo abras, Yuji, déjalo. Ya está en el horno parte del... Yo lo podés mirar. A ver, vamos a ver. No podemos abrir, no es prudente. Es importante, los primeros 10 minutos no abrir el horno, ya. Ya, porque necesitamos que se active, que trabaje el huevo, ya, que encapsule toda la... ¿Cuántos grados, Santos? 180 grados. 180, ¿cuántos minutos? 10 minutos. 10 minutos. Aquí nos sobró esto para la próxima, ¿no? Acá nos sobró para la próxima. Bueno, hay dos formas de guardar. Pero, ¿sabés qué me gustó? Lo que me contaste, Santos. Esto vos podés guardar hasta tres meses. Así es. Incluso podés hacerlo redondito y guardarlo y después lo usás 10 minutos. Así es. ¿No ser 10 minutos? Tal cual. Vos lo podés estirar, cortar con el molde y congelarlo. Cuando lo querés, para los más chiquitos, yo, por ejemplo, venga, imagínate, en 10 minutos, ¡Chan! ¡Listo! Dulce de leche y los alfajores, ¿no? Bueno. Y siempre guardar en un film bien cubierto y no es más, ¿no? ¿Con qué vamos a rellenar los alfajores, la pregunta del millón? Bueno, vamos a hacer por un lado con el tradicional dulce de leche. Este, sí. Y por otro lado, vamos a hacer con un ganache montado, que es básicamente, ya habíamos hecho aquella vez, ¿no? Son medio litro de crema de leche por 450 gramos de chocolate semi-amargo, 60 gramos de mantequilla. Perfecto. Como se hace, calentamos la leche por un lado, fundimos el chocolate por otro lado. Por otro lado. Una vez que esté en los 65 grados, incorporamos la mantequilla, posterior a eso, el chocolate. Trabajamos con una varilla hasta que llegue a 30 grados de temperatura. Hay que bajar. Una vez obtenido eso, podemos llevarlo al alfajador, es mejor hacerlo con un día de anticipación. Perfecto. Al día siguiente, lo sacamos del alfajador, llevamos en la batidora, lo volvemos a activar, lo montamos con por lo menos unos 5 minutos y tendremos un buen ganache montado para trabajar. Eso sirve para hacer tortas, para hacer las decoraciones. Esos tips son los que hay que tener muy en cuenta, ¿no, Santos? De repente uno respeta las cantidades, ¿no, Alexia? Respetalos todo, pero de repente esos minutos que tienen que estar en la heladera, ¿no? ¿Cómo? ¡Ay, Santos! ¡Llegó la Navidad! 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 ¡Llegó lo que sos! ¡Santo va a disculpar, maestro querido! ¿Y así querés seguir a dieta, David? Bueno, ¿qué va a ser? Es lo que toca, ¿no? Toca a veces, ¿no? Ahí estaba. Santos, cualquiera que les parece estos deliciosos alfajores de chocolate. Este está bañado en chocolate y estos están con azúcar impalpable. ¡No, mi, 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 mi. Así es. ¡Perfecto! ¡Enhorabuena! ¡VIVEN TODOS LOS COLORES! ¡VIVEN TODOS LOS COLORES! Gracias por ver el video.